Quedan apenas unas semanas para que se termine la temporada y hay varias grandes ligas que están aún por decidir. Y no solo es que no tengan ya un campeón, es que hay dos equipos peleando mano a mano con, por el título, Premier League City-Liverpool. El Manchester City adelanta al Liverpool por un punto, 92-91, y solo quedan dos jornadas de Premier League. En el último enfrentamiento entre ambos ganó el Manchester City, pero desde entonces el Liverpool no ha perdido un solo partido. Este mismo fin de semana, si el Liverpool pierde y el Manchester City gana, los de Pep Guardiola podrían proclamarse campeones. El calendario de Manchester City-Liverpool-MSN. City, 92 puntos, Liverpool. 9-1-P. Jornada 37, 5-0-5. Manchester City-Leicester-Newcastle-Liverpool. Jornada 38, 12-0-5. Brighton-Manchester City-Liverpool-Wolfs-Bundesliga. Bayern-Dormund faltan tres jornadas en la Bundesliga y tras remontarle la primera posición a los Favre, el Bayern tiene un calendario realmente complicado para seguir dominando en Alemania. Esta jornada jugarán contra el Hannover, prácticamente descendido, pero luego les tocará contra los dos primeros de la otra liga. Por su parte, el Dortmund terminará en un campo complicadísimo como es el del Mönchengladbach. El calendario de Bayern y Dortmund. Bayern, 7-1-P. Dortmund, 6-9-P. Jornada 32, 5-0-5. Bayern-Hannover-Werder-Bremen-Dormund. Jornada 33, 11-0-5. RB. Leipzig-Bayern-Dormund-Düsseldorf. Jornada 34, 18-0-5. Bayern-Eintracht-Sefe-Mönchengladbach-Dortmund-Holanda. Ajax-PSV. El Ajax, que no gana una liga desde 2014, tiene en su mano volver a hacerlo con dos partidos que no se le deberían escapar. En casa ante el Utrecht. Y la visita al campo del Degra Afsap, donde ya perdió en la última jornada la liga de 2015. Por su parte, el PSV deberá viajar al Estadio de la Zeta Alcmar, el cuarto clasificado después de los tres grandes del país. Los calendarios de Ajax y PSV. Ajax, 8-0-P. PSV, 8-0-P. Jornada 33, 12-0-5. Ajax-Utrecht-Stazeta-Alcmar-PSV. Jornada 34, 15-0-5. De Graaf-Sap. Ajax-PSV. Heracles-Portugal-Benfica-Oporto después de demasiadas jornadas ganando ambos sus partidos. Por fin este fin de semana pinchó el Oporto y el Benfica consiguió desmarcarse en la clasificación. Quedan tres jornadas y ambos tienen 12 en casa, pero el Oporto ya no depende de sí mismo y en la última fecha recibirá al Sporting de Portugal. El tercer grande del país. Los calendarios de Benfica y Oporto-Benfica, 7-8-P. Oporto, 7-6-P. Jornada 32, 4-0-5. Benfica-Portimonense-Oporto-Aves. Jornada 33, 12-0-5. Río-Ave-Benfica Nacional-Oporto. Jornada 34, 19-0-5. Benfica-Santa Clara-Oporto-Sporting-Portugal-Let's-Blocades. Río-Ave-Benfica. Jornada 34, 19-0-5. 15-0-5. S Spreading-Portugal-Let's-Blocary-Blocary-Blocary. 15-0-5. 15-0-5. 15-0-5. 19-0-5. Gracias por ver el video.